Un poco de trivia para hablar de un modelo un poco extraño de Fender comparado con un modelo muy clásico. Acá tenemos a la derecha una Fender Stratocater 1976 y a la izquierda una Tele Deluxe 1978. Recibo muchas consultas respecto a la originalidad, especialmente de la Tele, porque hay mucha gente que le llama la atención. Puse la Strato al lado para que vos compares los mangos, porque una de las características de la Tele 72 Deluxe es que tiene el mismo mango que la Strato Caster. ¿Cómo te das cuenta de eso? Muy simple. Primero que el Headstock es el mismo, fíjate. No tiene el Headstock de Telecaster, sino que tiene el Headstock de la Strat. ¿Y cómo sabes que es el mango del Strato puesto en una Telecaster de fábrica? ¿Por cómo termina el remate aquí? La Telecaster termina de manera recta y la Strato tiene esta curvita acá en el talón. Fíjate vos que esta tiene la misma curvita. Es el mismo mango de producción. Ahora bien, ¿cómo sabemos que es el mango original de la guitarra? Más allá que diga Tele Deluxe allá. La producción de Stratocasters en la década del 70 era con los típicos trates tipo vintage, finitos. Esta guitarra está reentrastada con trastes 6105, esta guitarra, pero los originales eran finitos y bajitos, típicos de los Stratos Vintage. La Tele Deluxe era la única guitarra que venía con trastes medium jumbo. Esta guitarra tiene los trastes originales, está absolutamente original. Y estos trastes, vamos a tratar de filmarnos de cerca. Ahí está. Son los medium jumbo originales. Son trastes bastante más grandes. Que es la única Fender que venía con trastes así, grandes. Esta guitarra estaba diseñada por Fender para competirle a Gibson, que a principios de los 70 estaba muy de moda. Todos buscaban ese tipo de audio. Y por eso también se diseñaron estos pickups, que los diseñó Seth Lover, el mismo ingeniero que trabajaba para Gibson en la década del 50 y diseñó el Puff. Bueno, Fender lo contrató a fines de los 60 para que le diseñe un hatbacker para Fender. Diseñó estos Y-Range. Ahora bien, lo interesante de esto que te quería mostrar en esta guitarra. ¿Cómo reconoces a primera vista una original de una reedición, de la Fender Telecaster Deluxe? Esta guitarra se fabricó entre 1973, salió a principios del 73, y 1981 cuando se discontinúa. La diferencia con las reediciones es muy notoria y aparente a primera vista. ¿Y dónde está esa diferencia? Para marcarte la diferencia, lo primero que voy a hacer, vamos a, si me permitís, voy a agarrar una Telecaster cualquiera. Dame un segundo. Ahí está. Vamos a comparar con una Telecaster cualquiera. Mirá. Si Lisa no se molesta, Lisa te voy a poner la Telecaster arriba, no te enojes. Bueno. Ok, fíjate esto. Observá acá. Observá esto. Esta es una Telecaster con el perfil tradicional de la Telecaster. Fíjate la curva aquí, y fíjate dónde termina. ¿Qué traste es ese? Ese es el traste 17. Fíjate que el piquito termina en el traste 17, ¿no? Bien. Fíjate acá. Fíjate cómo es mucho más abierto la curva. No sigue la forma del pickguard. Y termina en el traste 16. Más arriba. Fíjate que esto debiera seguir la forma del pickguard, pero no la sigue. Se va más hacia arriba. ¿Por qué? Porque en los 70's Fender empezó a utilizar unas máquinas que no tenían la capacidad de hacer la curva más cerrada. Entonces la tenía que hacer más abierta, porque tendrían la herramienta demasiado grande, no sé qué. Pero eso es una característica de los 70's. Todas las Fender Telecaster de los 70's tienen este problema, entre comillas, la diferencia acá. Este es más cerradito hacia abajo que este. Cuando vos ves eso, uno al lado del otro, te das cuenta del toque. Y esta característica no está replicada en las reediciones. Las reediciones está bien esto. Entonces este defecto, entre comillas, de la fabricación de la Telecaster, es lo que te da la pauta inmediatamente de que es una original. Más allá de otros detalles. Otra cuestión. El puente es el original. ¿Ese puente sería claro? Es el puente original que es el mismo puente que venía en las Stratocaster Hardtail de los 70's. Después, los cuatro potenciómetros, volumen, volumen, tono, tono, la llave de tres acá. Y la diferencia de la Deluxe con cualquier otra guitarra Fender de esa época, tiene que ver con que la Deluxe era la top of the line de Fender. Era la guitarra más cara de Fender y tenía todas esas características. Y es la única Telecaster que viene con el Tilt Neck. Todas las demás Telecaster normales, me refiero, venían con la placa de cuatro. Así. Como esta. Y la de Lux tenía Tilt Neck, tenía el rebaje atrás. Y tenía, de fábrica, las clavijas selladas. A diferencia de, por ejemplo, también las Stratocaster, que no era top of the line, que tenía las clavijas Fender. Entonces, nosotros vemos que la Deluxe es una mirada de Fender como más lujosa y más apuntada a competirle a la Gibson Les Paul. Por eso es lo que es y tiene un audio tan característico. Y de Telecaster, digamos que lo único que tiene es la forma del cuerpo. ¿Por qué? El mango es el mango de una Stratocaster, de los 70's. El cuerpo tiene pick-ups tipo Gibson y controles tipo Gibson, igual que una Les Paul. Llave de arriba, cuatro allá. El puente de una Stratocaster Hardtail. Así que, básicamente, es un híbrido que, para mí, honestamente, es maravilloso. No tiene réplica el audio que tiene. Esos pick-ups son realmente fantásticos. Y no hay nada que suene como una buena Telecaster Deluxe. Esta es una 1978, en un estado absolutamente original y fantástico. Realmente es una guitarra muy difícil de encontrar hoy en día en este estado. El cuerpo es de ash, pero es un ash muy liviano. Y el color es un blonde transparente. A ver si puedo hacerte foco para que veas si se ve la veta del lado de atrás. Debajo de la pintura. La pintura originalmente era blanca. Acá ves. Este es el color de la guitarra. Con el tiempo se fue amarilleando. Acá se ven las vetas del ash abajo, ¿ves? Es un color transparente. Está pintada con poliuretano. A diferencia de la estrato que está pintada con nitro esta. Esto es poliuretano. ¿Y cómo te das cuenta que es poliuretano? Por la manera en que se resquebraja. Fíjate cómo se resquebraja. Se hacen como rajaduras en la pintura. No se craquela el poliuretano. Porque es como una pintura plástica. Hay una diferencia muy apreciable en la manera en que se desgasta el poliuretano. Perdón, poliuretano. Me corrijo. Poliester. Esta pintura que usaba Fender en los 70 era poliester. El poliuretano es una pintura mucho más actual, más moderna. El poliester que usaba Fender era mucho más plástico. Y daba una sensación más de que la guitarra no fuese de madera. Es preferible el nitro que el nitro se desgasta. Fíjate cómo se va desgastando el nitro. Y inclusive yo he mostrado en algunos videos cómo esta guitarra está toda craquelada. Fíjate, a ver si alcanzás a ver acá. Es difícil hacer foco. Ahí tenés, ¿ves? Mirá. Ahí se ve todo el craquelado de la pintura. La pintura está toda así. Ahí lo ves. Esto es nitrocelulosa. El poliester se mantiene brillante, pero se desgasta igual y se amarillea también con el tiempo. Por eso acabas de verse el color. Esta guitarra era blonde transparente. Ese era el color. Y ahora quedó así. Una guitarra fantástica, realmente. Así que, nada. Era interesante contarte la historia de la Fender Telecaster Deluxe. Fábricada entre 1973 y 1981. Y reeditada en el 2004. Primero una versión mexicana. Que los pick-ups parecían los wide range, pero eran simplemente las chapas grandes y abajo había con backers comunes. Y recién en las, creo que en American Professional, cuando reeditaron la Tele Deluxe, empezaron a utilizar otra vez magnetos de cunife originales. Creo que a partir del 2018, 2019, pudieron volver a fabricar estos pick-ups. Porque esos magnetos de cunife no eran fáciles de conseguir. Así que creo que ahora se pueden conseguir otra vez. Si nunca probaste una Telecaster Deluxe wide range de verdad, probalo. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender.